Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puerta es pa' bellar, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, se queda en mi cama, se volvió un vicio como a la 512. Me se considera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vena pa' que ella siga. Si la mirada mataran, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje, cuando se ha visto por, tiene lo suyo y a la vena pa' que ella siga. Jurek y Ale, Perú, solo pa' antiamor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh. Un par de psycho en Tokia, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mí que está baquea. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota. Si se hace la que no me conoce, 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 se hace la que no me conoce. Viene en mi cama y se vuelve un vicio como la 512 Me la chingas entera y nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco soy yo que aquí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Desde Moula Sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las contactoces preguntan y dicen no La contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Bastaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal, pa' sentirse bien No quería vestir, pero le dio el pen Una Barbie, pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo, bebé, quiere joder Y yo le di por el expreso De ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la veo, no le hable de eso O qué Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la siento entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la siento entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo a ver Bad Bunny Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O va asistir Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny J-Cortez No, no va a ser usted Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad